Mi nombre es Rubén Darío Cadavid, director de Cluster TIC. Los clústeres de Medellín son una asociación público-privada, patrocinada o auspiciada por la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio. Viene más o menos unos ocho años en el proceso donde se arrancaron con algunos clústeres como el de construcción, el de energía, confección. Dependiendo de la orientación, capacidad y vocación de la empresa, nosotros le recomendamos a esta empresa que aplique a una línea, a un segmento específico de esos tres. WiseStream es un buen ejemplo, es una empresa pequeña que está en el segmento de servicios de valor agregado. WiseStream se incorpora entonces buscando los beneficios de crear sinergias, de obtener capacidades conjuntas para resolver problemas. Estamos desarrollando entonces una plataforma de ingeniería en la nube, que su principal beneficio es el codiseño, la coingeniería, la colaboración de empresas de ingeniería en el sector de energía con sus clientes para el codiseño de las obras. Ellos van a poder entonces en la nube compartir los diseños en dos dimensiones y tres dimensiones y ahorrarse mucho tiempo y errores de diseño gracias a la plataforma. La participación de la empresa en el clúster trae múltiples beneficios. Uno que me interesa mucho es el compartir conocimiento. Entre más generosos sean cada uno de los participantes del clúster, pues es mucho mejor. Y ahí hay un gran potencial de compartir conocimiento y experiencias. También la empresa, al pertenecer al clúster, ha tenido más visibilidad en el medio y también le ha dado más confianza al mercado saber que la empresa está en el clúster. Es un emprendimiento muy interesante que va a aportar mucho a las áreas de ingeniería en el sector de energía, no solamente del sector de Antioquia, sino también a nivel nacional y que pensamos que el producto es totalmente internacionalizable en los próximos años.